El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, se ha reunido esta mañana con la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonich, en la sede de la Generalitat Valenciana en Castellón para presentarle el documento de inicio del Plan General de Urbanismo de la Ciudad. Durante el encuentro en el que también estaban presentes técnicos de ayuntamiento y consellería, se han analizado diferentes aspectos de este texto, que ha sido muy consensuado y trabajado por parte del consistorio castellonense y que se pretende tener listo para el 2015. Hemos estado hablando del documento de inicio de nuestro Plan General de Organización Urbana que remitimos a finales del año pasado y yo quiero que este año, bueno, pues que todos los servicios técnicos, los nuestros y los de ella, se pongan a trabajar, puesto que como ya advertí y les puntualicé en una reunión, me gustaría tenerlo en el 2015. Es un plan general que está muy trabajado, como hemos comentado muchas veces. Nuestros servicios técnicos llevan años recogiendo todas las alegaciones. Hemos realizado durante este año pasado los foros de urbanismo, ya tenemos diseñados el modelo de ciudad, que dibujamos en este documento de inicio, se lo hemos estado explicando en estas casi dos horas que hemos estado trabajando con ella y creo que hemos hecho una propuesta muy racional de futuro para nuestra ciudad. Gracias. Gracias.